Muchas gracias, Lore. Exactamente como lo decías, en un retorno paulatino que se va a dar entre este y el próximo lunes, un número aproximado de 85.000 alumnos van a estar retornando a las aulas de la UTU. Decimos aproximado porque justamente su secretario docente, Osvaldo Rodríguez, que está con nosotros, nos decía que es un número que todavía no está acabado porque de hecho hay algunos estudiantes que va a haber que volver a captar para que vuelvan a tomar sus cursos. Bienvenido, muy buenos días, gracias por recibirnos. Bienvenido, muchas gracias, un saludo especial para todos y para los estudiantes que hoy vuelven a la presencialidad, lo mismo que a docentes y funcionarios de la institución. Sí, realmente es ese el número aproximado de jóvenes que hoy vuelven a las aulas, ansiosos por volver a esta presencialidad, pero bueno, y algunos que todavía están un poquito rezagados, pero que de a poco los vamos a ir trayendo e incorporando a las actividades. Es importante destacar que principalmente este retorno se dan a aquellos cursos que requieren prácticas de forma prácticamente imprescindible. Exacto, porque nuestra institución depende mucho de los cursos prácticos, gastronomía, mecánica, carpintería, que realmente esa actividad no se pudo desarrollar en la virtualidad o se desarrolló escasamente y esos cursos son los que están volviendo rápidamente. ¿Cómo se determinó? ¿Cuáles son? Es de acuerdo justamente a las necesidades de comienzo, de atracción del alumno, primero del ciclo básico, primero de EMT y los cursos que necesitan realmente la práctica. Cada estudiante entonces tiene que comunicarse con UTU para saber si el suyo está incluido, me refiero a eso. Sí, no, hoy comienzan todos, el ciclo básico todo comienza primer año, segundo y tercero está previsto el próximo 29, el próximo lunes. Y bachillatos, lo que son nuestros bachillatos de primer año también están comenzando todos hoy. Los invitamos a que vengan a clase, a que vengan a la escuela. Estábamos hablando justamente que se detectó un rezago de algunos estudiantes que incluso durante la virtualidad fueron perdiendo el contacto y sabemos que se está estableciendo un plan con la idea de recuperarlos. ¿En qué consiste? ¿Cómo se los va a detectar? Exactamente, nosotros vamos a, en estos primeros días de clase, detectar a ver aquellos estudiantes que por algún motivo no pudieron lograr las clases en la virtualidad para recuperarlos de alguna manera, con clase de apoyo, con lo que sea necesario, para incorporarlos luego al grupo general. ¿Tienen un porcentaje de cuántos son los que abandonaron? No, aún no tenemos, porque eso es un estudio que lo vamos a hacer ahora con la presencialidad de los chicos, pero no es un número muy elevado en nuestro caso. ¿Pero de los que no se conectaron en la virtualidad? Sí, un 20% aproximadamente. Muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes. Un gusto entonces, y como lo decían, están retornando un día, y nada, mañana inhóspita realmente para hacerlo, pero se ven algunas caritas de mucha alegría de poder recomenzar estos cursos aquí en UTU, como lo decían ustedes también, en secundaria. Volvemos con ustedes a Estudios 100 Minutos, con más información desde el móvil.